¡Pierce! ¡Pierce! ¡Maldita sea! Pierce estaba detrás de mí, debe de haberse perdido por alguna parte. ¡Pierce! ¡Qué demonios estás haciendo! ¡Blade! ¿Eres tú? ¡Oh, tío! ¡Cuánto me alegro de verte! ¡Sí! ¡Soy yo, estúpido! ¡Vamos, entremos! ¿Qué demonios ha pasado? Mira, tío, Williams y yo estábamos siguiendo el rastro de ese extraño animal por la base y le perdimos en la tormenta y luego nos topamos con un sueco. ¡Noruego! ¡Eso, el noruego! Comenzó a gritarme y a atacarme. Yo empecé a perseguirle y le perdimos en la tormenta. ¿Y qué hay de Williams? También le perdí. ¡Dios! ¡Cantos se te molestó en la tormenta! ¡Joder! Estas temperaturas me van a matar. De acuerdo. Elimacompania. Necesito un ingeniero De acuerdo Esto no me da buena espina Tenemos compañía Vamos a morir aquí Mantente alejado de mi, te lo advierto Williams, necesito tu ayuda Y una leche, estás infectado igual que los demás Si te sigues acercando te freiré el culo Escucha, he encontrado a Pace Solo necesito entrar en la sala de comandantes para pedir ayuda ¿Tienes acceso? Si, yo tengo acceso Pero no iré a ninguna parte con esas cosas ahí fuera Mátalas y te ayudaré para que podamos salir de aquí De acuerdo No me confío de ti Si señor Vete a la mierda ¡Vamos a la compañía! ¡Cuidado! ¿Tenemos algún problema, capullo? ¡Tenemos una compañía! ¡De acuerdo! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y bien? La zona está asegurada. Ahora necesito tu ayuda. Si queremos salir de aquí vivos, tendrás que dejarme entrar en la sala de comandantes ahora. Sí, señor. Sígame, capitán. Tal vez nos saques de esta. De acuerdo. Vamos a morir. Estamos jodidos. Vale, estoy bien. Ok, lo arreglaré. Necesito un ingeniero. De acuerdo. Pálmate, yo te curaré. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Está bien, Kejica! ¡Lo arreglaré! ¡Vamos a morir aquí! ¡Vale! ¡Estoy bien! ¡Vale! ¡Estoy bien!